Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Andrés y el día de hoy les traigo el unboxing de esta referencia de Playmobil Aquí seguimos con los Special Plus Esta es la 70597, soldador con equipo Pues vamos a ver que tal está, se ve muy interesante aquí con los accesorios que tiene De hecho, pues no me he interesado tanto por adquirir el soldador de la serie 21 Porque pues veo que este está como más interesante, trae como más accesorios Entonces pues me decidí mejor por este Special Plus Pues vamos a checar ahorita todos los accesorios que incluye Vamos a ver, trae por aquí un papelito, el manual de instrucciones Aquí algunos pues traen varios accesorios y deben de armarse algunas cosas Entonces se incluye el manual, aquí podemos ver lo que tenemos que ensamblar Aquí está la bolsita, por aquí vienen pegatinas, unas pegatinas, una mesa Pues vamos a ir abriendo la bolsita para checar estos accesorios A ver que tal están Aquí lo tenemos, aquí tenemos a este soldador con equipo Con todos esos accesorios, vamos a ver que es lo primero que tenemos que ensamblar Pues aquí vienen otras cositas pequeñas, donde quedaron las tijeras Ahí está, pues vamos a ver aquí estos pequeños accesorios Está muy interesante, trae este, esta pieza aquí, no sé bien como se llama Pero es donde contiene aquí algo para pues soldar Trae este también que viene siendo como de donde va a salir Con lo que va a estar soldando Aquí lo podemos meter por el orificio La verdad es que creo que se debe de poner por aquí, por atrás Y hacia un lado, así como se ve aquí Ahí lo tenemos Y con este va a estar por allí soldando este personaje Pero además tiene como un carrito o algo para llevar este artefacto Vamos a ver, lleva por aquí unas rueditas Por aquí la parte de atrás Esto lo debe de llevar al frente Vamos a ver Parece que esto debe de entrar por aquí Vamos a mostrarlo para que se vea como hay que ensamblarlo Ahí está Aquí lo tenemos Este lo paramos por aquí Y este debería de sujetarse Aquí a un costado Aquí ya lleva esta herramienta, este aparato ahí para soldar Y pues tiene rueditas Para poderlo transportar Está muy bien, está muy interesante Creo que por ahí el de la serie 21 solamente trae esto Entonces me pareció más interesante Este especial plug Vamos a colocarlo por ahí un momento Tenemos también una mesa Aquí la tenemos Esta mesa en este color gris Se ve como metálica Como que la acaba de hacer Con materiales de acero La está por allí soldando No está aún pintada Entonces aquí la tenemos Una mesa muy interesante Aquí la tenemos Muy bonita Me gusta también pues este color Así como metálico Vamos a colocarla por aquí a un lado Vamos a ver que más tenemos Pues tiene por aquí Este que pues es como un tipo de revista O periódico Pero en esta ocasión Viene siendo Como pues el El manual o algo Para que pueda Armar su mesa Vamos a ver Si lleva algún Orden primero Creo que sería primero este Y después La siguiente Vamos a pegarla Por aquí Aquí está Viendo como las medidas Que debe llevar La mesa Allí se alcanza A distinguir Por ahí ya Como que se está enfocando Vean allí las medidas Que debe tener La mesa Porque también por ahí Trae su cinta métrica Entonces hace las mediciones Hace por ahí Algunos cortes Y después tiene que soldar Para que le quede Esta mesa Muy bonita Y después podemos ir Nosotros simplemente Y comprar Nuestra mesa Aquí tenemos ya este Como pues manual O este Plano O no sé como llamarle Donde va a ver Como tiene que realizar Su mesa Vamos a ver Que más tenemos Pues son Las herramientas Un martillo Allí para Golpear Y ir enderezando Lo que está Soldando Si algo como que no Va muy bien La cinta métrica Que les comentaba Y tiene Esta cinta métrica Pienso que Deberían de tener Otro modelo De cinta métrica Que fuera Como más Más adecuado Como para estos Personajes Que andan por allí Trabajando Vamos a dejar Aquí en la mesa Tiene también Su lápiz Un lápiz En color verde Estos no había visto En color verde Está muy bonito Esto está para la escuelita Me puede servir Y pues aquí tenemos Ya nuestro personaje Aquí trae su mono De trabajo Aquí podemos ver Pues el color clásico Como tipo de mezclilla Trae sus botas Unas botas Como de seguridad También para Protegerse los pies En este trabajo Que va a estar realizando Trae su camisa De manga larga Protegerse también Los brazos Es importante No vayan a saltar Chispas Y se vaya a quemar Y también Lo interesante Es que incluye Este tipo Como de mascarilla También como Para protegerse La nariz La boca De algunas emanaciones Algo que pueda Estar Soldando Por allí El estar Soldando Al manipular Los metales Vamos a ver Pues tiene la cara Pintada Me parecía Que iba a tenerla Así al verle Esto cubriéndole La boca Y también se ven Un poquito los ojos Como pintados Y efectivamente Pues tiene la cara Pintada Vamos a colocarle Su Su careta Vamos a ver Aquí vamos a Ponerle esto En su cabeza Y vamos a Poner Lo que viene siendo La careta Para que se proteja Aquí ya tenemos La puede levantar Ahí está La levanta Analiza Donde va a soldar La baja Para cubrirse La cara Y pues también Debe traer Sus guantes Unos guantes De protección Protegerse las manos Es importante Que para realizar Este tipo de trabajo Tenga la protección Adecuada Así que también Tiene un mandil Además de su modo De trabajo Este mandil Donde además Tiene un bolsillo Puede ponerse Por aquí Alguna cosa Que vaya a necesitar Alguna herramienta Pequeña Que requiera Pues aquí tenemos Amigos Este soldador Con herramientas Con equipo Está muy interesante Muy bonito Sobre todo Con los accesorios Que incluye Les comento Que en la serie 21 Por ahí hay un soldador Pero pues simplemente Es la figura Con este aparatito Pero este pues trae Más cosas Más accesorios Está muy bien Me parece muy completo Bueno amigos Denle malita arriba Al video Déjenme aquí En sus comentarios Que les ha parecido Esta referencia Suscribanse al canal Y nos estamos viendo Muy pronto Hasta luego